Pero hay aspectos muy positivos que tiene el presupuesto insularizado de Lanzarote. Creo que hemos puesto al ciudadano en el centro del sistema en cuanto a la sanidad se refiere. Hay varias partidas para el centro de salud de Playa Blanca, de Taiche, de Mala, el nuevo centro de salud de Argana Alta, la idea de tener suelo para un nuevo centro de salud en Titerroy, las obras de mejora en el hospital de psiquiatría de Lanzarote, también dinero suficiente para poder comprar un suelo y tener un parking para el hospital José Molina Orosa. En definitiva, varias partidas económicas vinculadas a la sanidad. En otro capítulo aparte, en materia de vivienda, somos la isla con más inversión de todas las islas de Canarias en cuanto a la construcción de vivienda pública. Casi 14 millones de euros para construir vivienda pública. Uno de los problemas más acuciantes que tenemos en la isla de Lanzarote. Y por último, carreteras que se van a poder ejecutar, porque las que no se pueden es porque no habían proyectos, pero una carretera que va a ser fundamental para la isla de Lanzarote, ese anillo que va a conectar la LZ2 con la LZ3, es una carretera en la que estamos tremendamente orgullosos. También hay una partida para el agua, de 7 millones recogidos para esa emergencia hídrica. Pero a partir de ahí, de las cosas buenas que tiene el presupuesto, ahora nos toca enmendar para que Lanzarote se sitúe como mínimo en la cuarta isla en inversión. Nosotros tenemos un pacto, que creemos que La Palma necesita una inyección económica para que los vecinos de La Palma, con la catástrofe del volcán, puedan recuperar sus vidas y puedan volver a tener una vivienda digna donde vivir. A partir de ahí, Lanzarote tiene que luchar por ser la cuarta isla en inversión y los diputados conejeros estamos trabajando para ello.